...está organizado la empresa que lo vaya a ejecutar. Y en tercer lugar, que satisfaga las necesidades de un grupo, es decir, satisfaga las necesidades de los clientes, es decir, de un segmento de mercado. Si no hay segmento de mercado y no hay posibilidad de que ese mercado acepte que el producto o servicio satisface sus necesidades y que está dispuesto a pagar por ello, difícilmente hay un emprendimiento. Algunas preguntas nos llegan a través de nuestras redes sociales arrobagerencia para todos en Twitter e Instagram. Y tienen que ver con el tema de la situación de crisis del país, lo que hace que muchos emprendedores se desanimen. Sin embargo, también hemos recogido muchas experiencias internacionales que aún en situaciones de crisis o de, vamos a decirlo así, de economías más normalizadas, siempre es difícil emprender, ya sea porque es una economía normalizada en más competitividad o en economías en crisis, hay pocas oportunidades a veces. ¿Cuál es la visión que tiene el nuevo al respecto? Bueno, nosotros consideramos que en general las necesidades producen emprendimiento. Lo que hay que tener es la actitud de parte del emprendedor y poder encontrar la oportunidad. El emprendedor fundamentalmente es un observador de necesidades. Las necesidades están en el día a día. El tema es cómo poder captar la oportunidad, proponerse desarrollarla y vencer los escollos que va a tener en su desarrollo.